Ahocha.info El 30 de junio de 1521, las campañas de Gaste se teñían de rajo con la sangre de miles de defensores de la soberanía del Reino de Navarra. La batalla de Noé supuso el inicio del fin, el fin de la conquista de sangre y fuego por parte del ejército castellano, iniciada en julio de 1512. Fueron nueve años de resistencia a la ocupación militar, posteriormente a Mayur Ondarribi, y cien años después la conquista y asimilación de la soberanía del Reino de Navarra por parte de la monarquía francesa. Hace 500 años eran tiempos de independencia y ahora también lo siguen siendo. Tiempos de desconquista, de recuperación de la memoria olvidada, de la historia robada. Desde Nafarro a Vesiric, un abrazo muy fuerte a todas las personas implicadas en este recorrido que nos lleva desde Orreaga hasta Noé, pasando por Atapuerca, Gastéis, Zugarramur de Isara, nuestra historia como objetivo, la historia del pueblo vascón, del Reino de Navarra. Y desde esa historia dibujamos nuestro futuro, el futuro de ese mismo pueblo en el siglo XXI. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!